Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me acuerdo de cómo hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Lo voy a buscar un momento. Nombre, ecuación de segundo grado. Me voy a copiar aquí, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Me voy a copiar un poco. Introduce A. Introduce B. Y yo, ecuación de segundo grado, erradicando era. Creo que había que poner import una librería más, ¿vale? Creo. Raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, ¿no? No, erradicando E, B al cuadrado, menos 4 por A por C. Y ahora, if radicando menor que cero, ¿qué había que hacer? Esto es mentira, sí tiene solución. Pero los números complejos, pero bueno, ya está. Si no, solución 1, voy a poner I1, sol 1, me gusta sol 1, igual a menos B más, más punto SQRT, raíz de, erradicando, menos B más raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por C, dividido, cuidado con los paréntesis, 2 por A, y el otro día, hace poco murió la persona que inventó cortar, copiar y pegar. No, pero tú lloras cuando te miras al espejo. Y ya está. Y yo. Mal. Esto es la salida, ¿vale? Ahora. Ahora me está ejecutando el que no es. ¿Qué nombre le he puesto a este? Haciendo segundo grado. Run. Venga, uno que seguro tiene solución. Uno, cero, menos uno. Che. Funciona. Pues acabó. Bueno, dale.